En esta edición de Descubre Argentina, te contaremos la historia del Parque San Martín. Un lugar único, y elegido por miles de personas a diario para un sinfín de actividades. También un lugar ideal para el turismo y el descanso. El Parque del Oeste, inicialmente concebido como una respuesta a las preocupaciones sanitarias en Mendoza, surgió a partir de los estudios del médico higienista Emilio Coni. Sus análisis llevaron a la formulación de un proyecto que incluía la construcción de un hospital provincial y la creación de un espacio verde protegido por barreras naturales. Respaldado por la Ley N. Grada 19 de 1896, que asignaba fondos para su desarrollo, el diseño preliminar del parque elaborado por Carlos Teis combinaba influencias del paisajismo inglés y francés. A lo largo del tiempo, el parque experimentó diversas adiciones y mejoras. En 1903, se estableció el primer jardín zoológico, seguido en 1907 por la apertura del Hospital Provincial, diseñado según las ideas de Coni. Elementos ornamentales como los portones y esculturas se sumaron en años posteriores, añadiendo un toque clásico al diseño de Teis. El lago se convirtió en un centro multifuncional para actividades náuticas y recreativas, mientras que se construyeron instalaciones como el Club de Regatas y la Rosaleda. La década del 30 vio la introducción de nuevos clubes deportivos y la creación del parque aborigen para preservar la flora nativa. Más tarde, el edificio de playas serranas se transformó en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas. En los años 40, se llevaron a cabo remodelaciones significativas bajo la dirección de Ramos Correas, que incluyeron la mejora del acceso al parque y la reubicación del zoológico. La década del 50 fue testigo de la Feria de América, una exposición que destacó la cultura y la tecnología. En esa misma época se inauguró la ciudad universitaria, un hito del urbanismo moderno en Mendoza. La década del 60 vio la apertura del Hogar Escuela Eva Perón y la consolidación de la ciudad universitaria. Desde entonces, el parque ha seguido evolucionando, siendo reconocido como un área ambiental urbana protegida en 1996. Su importancia como punto de encuentro y espacio inclusivo ha perdurado a lo largo del tiempo, ofreciendo un lugar para el disfrute y la reflexión para todas las generaciones, independientemente de su origen social, étnico o religioso. Con sus características calles arboladas y el sereno lago como telón de fondo, el Parque San Martín sigue siendo un símbolo de la identidad y la cohesión comunitaria en Mendoza. Antes de despedirnos, queríamos preguntarte si conoces este maravilloso parque. Espero que les haya gustado el paseo y nos encontramos en el próximo video.